La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando a parte a los doce, los dijo por el camino Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles Para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen Y al tercer día resucitará Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos Y se prostró para hacerle una petición Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos Él les dijo Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez, al oír a aquellos, se indignaron contra los dos hermanos Y llamándolos, Jesús les dijo Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen No será así entre vosotros El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir Y a dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Lecturas propias de este tiempo, de cuaresma, aunque sirven para todo el año Faltaría más, pero Nos las van escogiendo en este proceso de conversión Que se nos pide Para preparar bien la Pascua La primera lectura es Este plan de los buenos De los buenos judíos Pero que recordemos siempre todas estas lecturas Y esto lo dicen Ya el Nuevo Testamento muchas veces Lo dice San Pablo Que el Antiguo Testamento es bueno para nosotros Para entender muchas cosas Y es buena enseñanza ¿Por qué? Porque muchas veces Lo que pasa en el Antiguo Testamento Más lo que pasa en los Evangelios Pero también en el Antiguo Testamento Se repite de generación en generación Nos muestra Esa parte Humana cuando se mezcla Con el aspecto diabólico Que el diablo quiere meter La zarpa Y hace daño Y muchas veces Vamos de buenistas Y creemos que Que todo es bueno Y no El diablo hace de las suyas Y nos dejamos llevar por el mal muchas veces Así Jeremías Es como una figura profética de Cristo Es el santo perseguido Tramemos un plan contra Jeremías Porque no faltará La ley del sacerdote Ni el consejo del sabio Ni el oráculo del profeta Venga Vamos a hablar mal de él O sea Calumniemos Lo podemos calumniar sin problemas Y no hagamos caso de sus oráculos Es esa mentalidad Que después irá contra Cristo Pero irá contra Bueno, eso lo vemos en toda la historia de la iglesia Que es La persecución De los buenos O sea De aquellos que parecen buenos Pero que no lo son Aquellos que parece que Por su posición Incluso en la iglesia Y pues parecen que serán gente Que ha de hacer el bien Que ha de buscar el bien Y buscan solo sus intereses Y son capaces de mentir Calumniar Y dejarse aconsejar por los peores Porque Bueno Porque en el fondo No vigilan por el bien de la iglesia Sino por su propio bien Jeremías le pasa eso Y le pasa a los apóstoles Lo vemos hoy en el Evangelio Dice que estaban ya subiendo a Jerusalén Quiere decir estar a poco de la pasión Ya muy poco Iban como sabéis Una pequeña multitud con Jesús Jesús los doce Las mujeres famosas Pero venía ya mucha gente Que iba siguiendo a Jesús Y que serán los que protagonizarán Cuando entren en Jerusalén Esa entrada triunfal Y lo que es el Domingo de Ramos No eran gente de Jerusalén Sino lo organizan ellos mismos Este grupo relativamente grande Que acompaña a Jesús Pero lo acompañan sin enterarse demasiado De lo que está a punto de pasar Jesús había anunciado ya su pasión y muerte Más de una vez Y mientras van por el camino Dice que coge a los doce Aparte Deja que la gente camine por su cuenta Pero se coge para hablar con los doce Y les vuelve a decir lo mismo Con toda claridad Estamos subiendo a Jerusalén El Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes y escribas Lo condenarán a muerte Lo entregarán a los gentiles Para que se burlen de él Lo azoten Y lo crucifiquen Y al tercer día Resucitará Jesús todo eso lo explica clarísimo Y está en el momento En que los apóstoles piensan Que van a triunfar en Jerusalén Y se va a hacer la revolución Y Jesús será el nuevo rey de Israel El nuevo Mesías Y entre ellos Aún oyendo esto Empiezan a discutir Quién ha de ser El primer ministro Quién es Si Jesús será el que gobierne Pues te necesitará gobernadores Necesitará ministros A ver Quién es el más importante De entre los apóstoles No entienden nada Pero esto nos lo hace expresamente El Evangelio Porque no nos lo explican Como una curiosidad De lo que hacían los apóstoles Y lo que pasaba con Jesús Sino es una enseñanza Para todos los tiempos Donde mucha gente Va con esta mentalidad Incluso dentro de la iglesia Es lo que el Papa Francisco Llama la mentalidad de poder Esa mentalidad Que lleva solo A ponerse por encima De los demás Y a despreciar los demás Creyéndose uno El más importante Bien Le piden a Jesús Que Santiago y Juan Sean los más importantes Su madre lo pide Podéis beber El cáliz que debe beber Claro aquí Como pasa muchas veces En el Evangelio Jesús hace una pregunta Que quiere decir una cosa Y la gente Interpreta otra Y entonces no Es un diálogo De mal dicho Porque hablamos de Jesús Y los apóstoles Pero aquello que vulgarmente Se dice de besugos En el sentido De que no se entienden Entre ellos Que es beber el cáliz Es la pasión El cáliz de la pasión Es la pasión Y muerte de Cristo ¿Podéis vosotros Morir por mí Beber mi cáliz? Y viene Aquello que es verdad Pero que a la vez Es presunción Podemos Esa mentalidad De todas las épocas Los que se creen Que pueden hacerlo Todo Por su propia voluntad Y que no se dan cuenta De que sin la gracia Están acabados De que necesitan a Cristo De que no pueden ir Con el orgullo Por delante Esa mentalidad De que nosotros Podemos hacer Lo que queramos Es anticristiana Totalmente Nosotros hemos De buscar El bien Y la gracia Y entonces Nos daremos cuenta De que somos Débiles por nosotros Pero que Cristo Puede hacer Por la gracia Muchas cosas Y normalmente No las que nosotros Pensamos Sino las que Dios Quiera Podemos beber Del cáliz Lo beberéis Como diciendo Moriréis Y daréis la vida Por mí Sí Pero Esto de dar Los primeros puestos No me toca a mí Toca al Padre En el fondo Les está diciendo Que no os enteráis De nada Que no vamos Al triunfo En Jerusalén O mejor dicho Vamos al triunfo Pero no es el que Vosotros pensáis Es el triunfo De darlo Todo Por vosotros Por amor a los hombres Por la salvación De los hombres Dar la vida Y muriendo Llegar a la resurrección También vosotros Lo haréis También moriréis También resucitaréis Un día Pero Pero no es lo que Vosotros pensáis En ese momento También Nos pasa a veces A nosotros Que podemos pensar Más en el triunfo Personal O en el triunfo Colectivo Incluso Pero no nos damos cuenta De que a veces De forma contraria A lo que Dios Mismo quiere Hoy cuesta Más que nunca Discernir La voluntad De Dios Y discernimos Muchas veces Lo que más Nos conviene Y eso es Grave Por nuestra parte Continúa El Evangelio ¿Quién es el más grande? De vosotros Que queréis ser Los primeros ministros El último El que se ponga En último lugar Ese es el más grande En el fondo Nos está hablando De la vida De los santos De los santos De verdad De aquellos Que siguen A Cristo De verdad No buscan El poder No buscan La gloria Terrenal No buscan El ser Admirados Aquí Sino seguir La voluntad De Dios En medio De todas Las dificultades Que muchas veces Son grandes Por esa persecución De los buenos Hasta llegar A decir Aquello que tantos Santos Dijeron Que es la vida Cristiana Y la iglesia De derrota En derrota Hasta el triunfo Final Sabemos que Cristo Es el que vence Con él Venceremos Aunque humanamente Muchas veces Parecemos perdidos